Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer rosca de pascua. Es una receta fácil y sencilla de hacer. Así que comencemos. En un bol voy a colocar 500 gramos de harina común. Ahora voy a hacer un hueco en el medio y voy a agregar 120 gramos de azúcar normal. 1 cuarto de agua tibia y 10 gramos de levadura seca. Voy a comenzar a mezclar y voy a ir agarrando un poquito de azúcar y de harina del bol y voy a mezclar solamente un poco. Lo voy a tapar y lo voy a dejar por 10 minutos hasta que fermente. Bueno, acá ya está fermentada. Ahora lo que voy a hacer es agregar 1 cucharada de esencia de vainilla, 1 cucharada de miel, 2 huevos y 80 gramos de manteca a temperatura de ambiente. Ahora con la mano bien limpia voy a comenzar a integrar todo hasta formar la masa. ¡Gracias! 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 Ahora voy a agregar un poquito de harina en la mesa y voy a terminar de amasarla. Ahora la voy a colocar en un bol que le puse un poquito de aceite, esto para que no se pegue la masa, la voy a tapar y la voy a dejar descansar hasta que duplique su volumen. Bueno, acá ya duplicó su volumen, ahora voy a retirarla del bol y voy a comenzar a hacer la rosca. Voy a utilizar esta bandeja que le puse papel manteca, pero si no tienen pueden harinarla. Bueno, ahora la voy a tapar y la voy a dejar descansar hasta que duplique otra vez su volumen. Acá se duplicó su volumen, voy a retirar el papel film, voy a batir un huevo y voy a colocarlo por toda la rosca. La voy a llevar al horno precalentado a 180 grados por 5 minutos. Pasaron los 5 minutos y ahora la voy a decorar con esta crema pastelera que la tengo en mi canal, ahí abajo. Te voy a dejar el link para que vayas a ver ese video. Lo hago así de esta manera porque como están viendo la rosca crece y la crema comienza a abrirse. Y no va a quedar así como la estoy colocando, por eso lo hago así de esta manera. Pero si ustedes quieren pueden colocar toda la crema o lo que le vayan a poner y lo llevan por 25 minutos. Ahora voy a colocarle estas cerezas y después lo voy a llevar al horno precalentado a 180 grados por 20 minutos. Acá ya salió del horno, ahora lo que voy a hacer es dejarla enfriar. Bueno, acá ya está fría, ahora la voy a cortar para mostrarles cómo quedó por adentro. Y miren qué rica y deliciosa se ve esta rosca de pascua, espero que la intenten hacer. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, seguime en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita, así cuando suba algún video te lo notifique. Gracias.